Ninguna de estas tarjetas, los turcos corrieran casi, ha cualificado que no hay falta, recuperación del Fenerbahce Acuña tomó el camino equivocado, a punto de recuperar, ver por delante de Navas podía favorecer Esa simetría que vemos ahí, vamos a ver si hay Fundial con tres chicharros en la fase de grupos y eso que a Ecuador no... Y lo vamos viendo también Cabechi combina con Cadeoglu, pisa a Aria, le puede pegar Cadeoglu, la saca Dimitrovic Se pide falta, dice el árbitro que no, juega a dos metros de la portería o a cincuenta Como acaba el equipo de Sampaoli de salir combinando y encontrar a alguien de manera uno Recuperación de Cabechi, Cadeoglu, otra vez con Cabechi, pisa a Juan en largo Toca de cabeza Cadeoglu, la vez cuatro segundos se te puede complicar todo Cadeoglu, Serdar Aziz para Ferdi Cadeoglu En posición de central que no lo son y que no tienen, digamos, dominado Cadeoglu Cadeoglu Cede para Ferdi Cadeoglu, que apaga con el centro, es un dos para uno Cupera y con espacios peligrosos de Nervacho Fíjate que bien lo ha hecho Cadeoglu, sigue Cadeoglu, se palata en la frontal, le pega a Cadeoglu La incorporación de Ferdi Cadeoglu, una y dos pedaladas del carrilero que se viene para dentro A la derecha para Cadeoglu La pide Cabechi también, Cadeoglu Con Cadeoglu va a meter el centro, la pone Cadeoglu, punto de penalti Y te hipnotiza desde su propia casa Así que era de Oliver Torres, para Cadeoglu, retándose con Marcos Por la banda derecha a Cadeoglu, Cadeoglu se frena y eso Ahí pues creces y el equipo se hace más fuerte y por lo menos el inicio Sigue Cadeoglu, busca línea de fondo, el centro de calidad del cuadro de Jorge Sampaoli Era excelente, el balón rebotado, acaba en los pies Muy rápido, la historieta de... Meta la apertura hacia la derecha, carga el área del Fenerbahce con... Y un fallo, dejaba en disposición por la derecha El acorde por la derecha, Ferdi Cadeoglu No se ha entendido con Nesiri que le había tirado el desmarque al primer palo Cadeoglu mete el centro, envía el segundo palo, salta en el... Recorren muchos metros para defender Cadeoglu, otra vez Cadeoglu, el centro al segundo palo Acuña encarando a Cadeoglu, quiere desbordar en velo Caba sí, creo que le va a suponer un pungo Aunque no encuentra la forma de conectar con Mishivas Jugando con Cadeoglu, cerquita de William Arao y de Rossi Vaya haciendo su trabajo Cadeoglu cerrado, otra vez Cadeoglu perfilándose para el posito Y además Guillén, no nos olvidemos de que esta competición al Sevilla Encarando Cadeoglu Se ofrecía João Pedro, sigue Cadeoglu, Sevilla Consciente de que puede ser una de las últimas